buenos días hoy te voy a mostrar cómo forzar reinicio en tu samsung galaxy f 22 para eso tenemos que pulsar aquí en el botón de inicio y sujetarlo si te aparecen esos botones hay que simplemente pulsar reiniciar o si no hay que mantener presionado el botón hasta que se encienda el teléfono de nuevo y a tu teléfono está reiniciado muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal